Buenos días Alejandro, buenos días Atur, Miguel, ¿estáis por ahí Raúl y Xavier? Bueno, esto es Rock School, en el cual soy bi-profe y tenemos una carrera de producción musical más o menos de ocho años en la que vemos todo. ¿Vale? Entonces tenemos unos alumnos que ya llevan conmigo cerca de dos años y ellos han visto en sí mismos cómo han evolucionado, ¿no? De hecho, han ingresado algunos alumnos nuevos y no han podido seguir su ritmo, ¿vale? Entonces, ¿eso qué implica? Pues que lo que se estudie en dos años no se puede recuperar en tres meses. Entonces, y lo peor de todo es la autosuficiencia de a veces de las personas que se creen que pueden hacerlo y después cuando no lo hacen echan las culpas a otros factores, ¿no? Entonces, son chicos muy jóvenes, ahora voy a enseñar aquí su currículum, son de Don Benito, Extremadura. Entonces, lo primero que voy a decir es, si estáis por esa zona y necesitáis un profesional, tanto de músico como de producción musical, como de mezcla o mastering, los tenéis a ellos, ¿vale? Entonces, os los recomiendo porque van a estar también supervisados por mí, ¿vale? Los trabajos que le encarguéis a ellos los voy a revisar yo, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis a ellos de profesionales, de músicos y de productores y van a estar respaldados por mí. En esto de la producción musical, yo entiendo que todo el mundo quiere ser productor musical, pero nadie quiere estudiar y yo soy un chapas y siempre digo esto. Entonces, todos mis alumnos tienen una edad, no tengo alumnos muy jóvenes, salvo los chicos de Rock School y estoy muy contento con ellos porque están aprendiendo mucho y bien, ¿vale? Entonces, de aquí a poco tiempo no habrá quien les eche el guante, ¿vale? En vez de estar viendo vídeos de YouTube, están conmigo dando clases de producción musical todos los sábados. A las 12 tenemos una clase a través de Zoom en el cual vemos todo el temario de Rock School, que ya está diseñado y está muy chulo, pero además les enseño mezcla, producir, DAO y les comparto mi experiencia en la que llevo en esto ya un tiempo y he conseguido cosillas. Os recuerdo que el mes pasado quedé segundo en un concurso de mezcla y no todo el mundo puede decir eso y no es fácil y seguiré, ¿vale? Hasta que sea el primero y lo conseguiré y conseguiré producir a personas famosas, ¿vale? Entonces, si tú quieres dedicarte a esto, déjate de tanto YouTube que está muy bien para complementar, pero no está bien para formarte porque me llegan mezclas y me llegan trabajos. Yo ya sé de producción musical porque he visto todos los vídeos que dicen sonar profesionalmente. Bueno, pues todos los trabajos que me llegan, ninguno suena bien, ni uno. Y están llenos hartos de errores y de mal. Entonces, entender que esto es una profesión y estamos últimamente... Os estoy pegando unas chapas, pero creo que es importante fijaros una cosa en los telediarios, ¿vale? Salen... O sea, tenemos como referencia a gente mediocre, ¿vale? Entonces, ¿qué les gusta a las personas jóvenes? Sentirse identificados con la persona que está ahí, ¿no? Entonces, veis a los youtubers que se dedican a esto. Los que más seguidores tienen, pues son como tu vecino, tu colega guapete y este tipo de cosas. Y está muy bien. Pero es que esto es otra cosa, ¿vale? Esto requiere de esfuerzo, conocimientos y tal. Xavier, Raúl, ¿estáis por ahí? Entonces, ahora voy a poner su currículum. Pero mirad, por ejemplo, los telediarios, ¿vale? Siempre sale una referencia. No quiero... Espero que entendáis el ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor sale uno que ha dejado el alcohol y se ha dedicado a correr, ¿no? Y sale como una referencia. Un tío que estaba alcoholizado y ahora empieza a correr. Está muy bien esa superación. Pero ¿por qué no sale un matemático? ¿Me entiendes? ¿O por qué no sale un premio Nobel? ¿O por qué no sale una eminencia? Entonces, al final estamos cogiendo como referencia a gente un poquito así. Y así nos va, ¿vale? Así que, si tú te crees que eres muy bueno en lo que haces en esto, me lo envías y yo te digo si eres bueno o no. ¿Vale? Pero así, sin ningún problema. Y trabajando en directo y ver las cosas en directo es como se demuestran las cosas. Porque también hay muchos profesores de producción musical que ellos enseñan lo que hacen ellos en su casa. Pero eso no significa que sean productores en condiciones. ¿Vale? ¡Ole! Muy bien. Muy bien. Miguel está. Xavier. Raúl. Muy bien. Hola, Ramón. Hola, Antonio. Alejandro. Sátur. Entonces, pues, mis alumnos me están viendo trabajar en directo. ¿Vale? Y mezclo en directo. Y les explico las cosas en directo. Y ellos han visto mi evolución también a lo largo de los años y que siempre estudio. Yo estudio de lunes a lunes y llevo siete años sin vacaciones, sin un día de vacaciones. ¿Vale? Y estoy muy contento porque lo he conseguido. ¿Vale? Vivo de esto. ¿Vale? Trabajando en casa. Entonces, si las personas jóvenes que me estáis viendo queréis llegar a esto, deciros que se puede conseguir. ¿Vale? Pero no se puede conseguir viendo vídeos de YouTube. Y no se puede conseguir gastándote la pasta, comprándote la mesa SSL, craqueando los plugins y comprándote las cosas. No por comprarte y gastarte la pasta en esto. Te la tienes que gastar en formación. ¿Vale? Ahí es donde te tienes que gastar la pasta y esforzarte. Porque si no te esfuerzas, mis chicos os van a dar una paliza. Y ya dan una paliza a muchas personas con más edad. ¿Vale? Y eso es porque llevan dos años conmigo. ¿Ok? Vale. Pues después de esta charla... Venga. Somos 8 o 10. Vamos a comenzar. Vamos a ver los plugins del Boommaster. Venga. Darle ahí al me gusta. Entonces, tengo... Ellos grabaron hace dos años una actuación. De una coral. Una pregunta. ¿Hay alguien de la coral? ¿De aquí? ¿De la actuación? ¿En el directo hay alguna persona? Porque nos hemos puesto en contacto con las corales para mostraros su actuación y el trabajo que hemos hecho. Y no nos han hecho mucho caso. Entonces, oye, ya que te estoy haciendo el trabajo, lo voy a mostrar y que va a sonar bien. Así que, si hay muchas personas, lo voy a reproducir entero. Y si no hay muchas personas, pues voy a hacer lo que me parezca. ¿Vale? Venga. Os he explicado que voy a hacer lo del Boommaster. Venga, vamos a escuchar lo que hemos hecho. Hice una masterclass explicando todo esto. Entonces, vamos a apagar... Esta es la primera... Vamos a apagarlo para que escuchéis. Esta es la actuación de la coral. Audiolibros Marcos. Hola, muchas gracias Marcos. Marcos, os recomiendo sus audiolibros. Tiene una voz espectacular. Y hemos producido un audiolibro en el cual lo locuta él de una forma extraordinaria. De un autor llamado Ezú. Así que lo recomiendo también. Ya estáis viendo que trabajamos mezcla, mastering, rock school, producción musical. Todo, ¿vale? Eso es por la formación. Y esa es la formación que estoy dando en rock school. ¿Vale? Así que apuntaros. Y si tenéis ganas de hacer la carrera entera, poneros en contacto conmigo o con Juan Pedro de la Escuela Rock School de Don Benito y os informará. Y si tenéis suficiente nivel, os meteré con estos alumnos. Y si no, haré un grupo nuevo. ¿Vale? Nada, gracias a ti Marcos. Eres un fenómeno. Vale, pues esta es la actuación. No hay nadie de la coral, ¿no? Pues nada. Seguir así. Vale, ahora lo pondré otra vez para que lo podáis comparar con el trabajo. Como veis, este aquí troceado, entonces era una actuación de tres coros. Entonces entraban y salían, con lo cual la fase me ha variado. Por eso he realizado los cortes para cuadrar la fase. ¿Vale? Entonces, escuchar un poco. A ver. Bueno, habéis notado el cambio, ¿no? Aparte del volumen, que puedo engañar un poco, pero como los cambios todos aquí a la vez, no puedo tampoco ajustar el volumen para que lo notéis. ¿Vale? Entonces, esta es la masterclass y el trabajo que hice para la coral y que les he enseñado todos los pasos que he hecho a mis alumnos de Rock School. ¿Vale? Así, quitando y poniendo y que veáis los plugins y que os copiéis, no vais a hacer nada. ¿Vale? Hay que trabajarlo bien. Bueno, entonces, lo escuchamos otra vez, sin nada. ¿Vale? Ese es el trabajo que he hecho. Esto está grabado con dos micros, uno abierto a cada lado y otro en el centro. ¿Vale? Y el trabajo que ha hecho, pues, nivelar un poco de las frecuencias con un compresor multibanda, ecualizar cada micro, porque en cada lado hay voces distintas y una ecualización no es igual que la otra. Si se parece en algo, se parece en lo que se parece a... ¿Vale? Entonces, por eso digo que no vale copiar. ¿Vale? O sea, vale. Copiaros si queréis. Pero este es el secreto, ¿vale? Que vosotros lo podáis hacer escuchando, ¿vale? Y esto se hace con trabajo y con educación del oído y trabajando mucho, ¿vale? Y estudiando mucho. Entonces, buscaros a alguien bueno y que os enseñe. Luego aquí lleva una compresión. Y aquí... Esta compresión es igual, parecida, e igual. La ecualización, otra ecualización es distinta de un canal de otro. ¿Vale? No tiene nada que ver. Aquí le he dado... Uno en seis mil y aquí le he quitado dos. ¿Vale? Entonces, esto es lo que hay que llegar a conseguir y escuchar para ser un productor en condiciones y que vuestras canciones suenen bien. Si os queréis dedicar a esto. ¿Vale? Y nada. Luego le he quitado un poco de ruido de la actuación. De noise. He puesto el limitador por si se escapaba algo. He hecho una reverb para compensar. Y he hecho una distribución de la imagen estéreo para que suene abierta y compensar. Porque no es lo mismo un volumen de un micro que de otro. Entonces, este ha sido el trabajo. La canción estaba terminada. Mi idea hoy era para todo lo de la coral ponerlos. Pero como estarán en una gira por tal, pues no están. Entonces, bueno. Os voy a hacer una clase para vosotros. ¿Vale? Si veis esto, alguna de las personas de la coral, y necesitáis o queréis que os pase esta mezcla, pues ponedos ya en contacto conmigo de forma privada y hablamos. ¿Vale? Porque el trabajo está hecho y es muy bueno. Está mal que yo lo diga, pero si no, no me pondría a ponerlo aquí en YouTube. ¿Vale? Entonces. Pero lo he mejorado. ¿Vale? O sea, no hay que ser autosuficiente y siempre se puede mejorar. Y ahora es lo que voy a enseñar de los plugins que he desarrollado para mi Boost Master. Y lo desarrollé el otro día haciendo una mezcla para un alumno. Vamos a escuchar el antes y el después. ¿Vale? ¿Qué os parece? ¿Os parece que está bien, no? Bueno. Una de las cosas más importantes es la fase. ¿Vale? Y esto ya lo saben todos mis alumnos, que se los he explicado. Entonces, verlo. ¿Vale? Yo creo que el trabajo está genial. Y la fase es complicada. Y hay plugins que te lo hacen, pero lo mejor siempre es ponerte un zoom, ver los picos, ver cómo se hay que invertir la fase y alinearlo de forma manual. Y así no te equivocas nunca. ¿Vale? Además de aprender. ¿Vale? Pues este es el trabajo y ahora os voy a enseñar el Boost Master. Y voy a fijarme para comparar uno y otro que sea rápido. A ver la sonoridad. Lo voy a enviar desde... Voy a poner aquí un número que sea 50 y... A ver... 58, 20. ¿Vale? Voy a poner en los comentarios 58, 20. ¿Vale? Para ahora verlo. Y voy a hacerme un pequeño bonce. Porque el otro lo tengo en otro proyecto, que lo quería enseñar. Entonces, si abro el otro proyecto y comparamos, no lo vamos a escuchar bien. Pero si me hago un bonce y después lo llevo ahí, pues sí. Entonces, voy a hacerme un bonce. Os lo podéis haber puesto aquí 58, 20. Escritorio. Ahí... ¿No hay nadie de la coral? Nadie, ¿no? Muy bien. Pues... Nada. La próxima vez... Si estáis interesados en todo esto, me lo decís. Habláis conmigo y os envío el trabajo realizado. Hay otra actuación, pero esa no está trabajada. ¿Vale? Que también la vamos a escuchar. ¿Vale? Para que veáis la diferencia. ¿Vale? Pues aquí en mi Boommaster, como es una actuación en directo de una coral, que no hay batería bajo ni nada. Pues no había hecho nada. ¿Vale? De hecho, tenía aquí un limitador, por si se escapaba algo. Pero nada más. Hay un medidor, un boommetro y un gain. ¿Vale? Que no me afecta en nada. Pero... Como hice, si tenéis alguna pregunta, algunos, escribirme. ¿Vale? Voy a aprovechar, mientras que abro el otro proyecto, para mostraros... Ya os voy a mostrar el Boommaster, ¿vale? Así que quedaros y no vayáis. Masterbus. Esto es lo que queréis todo, el Masterbus, para sonar bien, sin trabajar. ¿Vale? Os lo voy a mostrar, ¿vale? Pero no voy a enseñar todos los parámetros y todo. Ya haré una Masterclass, así que si estáis interesados, primero voy a enseñar los currículum. Entonces, todos los que estéis en Extremadura y queráis grabar, que os produzcan o cualquier cosa, tenéis a estos alumnos míos que ya están capacitas para hacer algunas cosas. Son buenos músicos y están dedicados ahora a la producción musical. Entonces, os lo recomiendo. Os lo recomienda Fernando Soler y encima están respaldados por mí. ¿Vale? Lo que hagan yo lo voy a supervisar. ¿Vale? Así que, más fácil, imposible. Entonces, tenéis aquí a Miguel Jesús San Juan Gallego, técnico de sonido, concierto que ha grabado, historial y educativo y toca el piano, guitarra y sintetizadores. ¿Vale? Es estudiante y le apasiona todo lo que le rodea la música y quiere estudiar y quiere trabajar para desarrollarse profesionalmente en el sector. ¿Vale? Dato de contacto, pues aquí podéis contar con él, 630-1473-35, teléfono, o le podéis escribir. Y tiene título de inglés, mezcla de sonido, producción y composición musical, aparte de editor de vídeos. Luego tenemos aquí a otro de nuestros alumnos, a Raúl Guisado, que lleva ocho años estudiando guitarra acústica española y eléctrica. ¿Vale? Curso de batería de dos años y estudia canto lírico y moderno y estudiando producción musical. Como veis, todos tienen una formación y se están dedicando a ello. De hecho, todos los que son buenos en producción musical han sido buenos en otra cosa antes. ¿Por qué? Porque saben las cosas lo que cuesta y tienen la dinámica de esforzarse y de estudiar. ¿Vale? Los que no han conseguido ni tocar una guitarra, ni hacer nada en esta vida y se quieren dedicar a producción musical porque se creen que es poner dos plugins, no lo van a conseguir porque no saben lo que es el esfuerzo. Tiene el equipo guitarras, una Yamaha, bueno, aquí lo veis para no decir mi inglés, es maravilloso. Tiene también una batería, micrófono, tiene un bajo, la tarjeta de sonido y un amplificador. ¿Vale? Entonces, si queréis grabar guitarras, batería o bajo, pues tenéis a Miguel, Jesús San Juan y también a Raúl y a Xavier. Como no me han enviado el currículum, pues no lo puedo mostrar. ¿Vale? Experiencia, grupo de versiones de pop de los 80, grupo de metal, truss, punk. Entonces, aquí tenéis otro estilo musical que podéis aprovecharos de su experiencia. Y también es profe de guitarra desde este año. ¿Vale? Entonces, estos son los currículum de los dos alumnos. Hay otro, Xavier. Entonces, os los recomiendo. ¿Vale? Muy bien. Entonces, yo tengo aquí en el estéreo un limitador. Me voy a poner en el 28, 58, 20. Ok, Xavier, pues es una pena, ¿vale? Porque ya que estamos aquí, te podrías haber vendido. Bien, ¿vale? Que os estoy vendiendo muy bien. Venga. 58, 20. Ahora vamos a comparar la producción que he hecho, que ya sonaba bien, que es un cambio de la noche y el día, con el nuevo procesamiento que he sacado para una canción nueva. Y después de aquí a tres meses, seguiré pensando para sacar otro procesamiento mejor. ¿Vale? Cuando yo he sacado esto, ¿sabéis lo que he hecho? Estar 45 minutos así, pensando. 45 minutos, si no os engañan. Lo saben mis alumnos, que saben que soy muy honesto y que digo siempre la verdad. ¿Vale? Pensando en buscando la sonoridad, ¿vale? Pero no es el secreto, no es la receta mágica, ¿vale? Sin esta edición, sin la fase y todo esto, esto no sirve de nada, ¿vale? Lo único que ayuda por sonoridad. Entonces, ¿qué he hecho en el Boommaster? Pues me lo he dividido en dos press, entonces he puesto un ecualizador, un saturador, un compresor, un limitador, un compresor multibanda y un recortador. ¿Cómo se habla del nombre, macho? Un recortador de onda, ¿vale? Aquí he puesto un EQ, por si me hacía falta. Muchas cosas están sin, digamos, sin utilizarse, ¿vale? El compresor multibanda, si os fijáis, el threshold está arriba, con lo cual no está actuando. Aquí este ecualizador no está actuando, pero yo lo tengo para cuando me haga falta actuar. He puesto un... Estoy con los nombres hoy... Un clipper, ¿vale? También un ecualizador. Y un compresor. Y un limitador. Que veis que muchos no están actuando, ¿vale? Entonces, si estáis interesados en que os explique esto bien, por qué lo he hecho y explicar los parámetros, y hasta haré una masterclass, si trabajáis en Logitech, fenomenal. Haré una masterclass en la cual voy a hacer una plantilla. Os voy a ayudar a hacer una plantilla y os pasaré mi plantilla, ¿vale? Pero tenéis que hacer la masterclass. Entonces, si estáis interesados, escribirme. Perdón. Y cuando os apuntéis, ya os diré cuándo lo hago. Y como regalo, os daré mi plantilla que he hecho. Con mucho curro, ¿eh? 45 minutos pensando. Venga, pues vamos a escuchar a ver si hay diferencia. Este es el procesamiento de mi Boommaster antes. ¿Y este es el de ahora? Pero aquí no lo he puesto en el sitio. 58-20. Habéis dicho, joe, has transformado... ¡Qué Boommaster más bueno! Has transformado unas voces en aplausos, macho. Eso es lo más grande, ¿eh? Venga, vamos a escuchar otra vez. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Vale? Está un poquito pasado ¿Vale? Un poquito... Habría que ajustarlo Por ejemplo Yo le quitaría un poquito aquí Y le quitaría un poquito aquí Y todo lo demás es que está sin nada O sea, no están actuando muchas cosas ¿Vale? Pero es la sonoridad ¿No? De cómo suena más alto Sin que los picos suenen más altos Os voy a poner... Voy a importarme aquí Un proyecto de la mezcla Sin producir Es de... Es de... Si tenéis alguna pregunta Preguntad por el chat ¿Vale? Que con mucho gusto Os ayudo Que para eso estoy aquí ¿Vale? Saludos a todos los que estáis Venga, dar un like Hombre, por ahí Que somos 12 y hay 8 Saludos Daniel Miguel, alumno de Rock School Daniel Carlos Vigil Satur Alejandro Sánchez Que ahora después A las 4 tenemos un curso de Logic Maravilloso Antonio Karate Raúl, alumno de Rock School Ramón Raúl, alumno de Rock School Xavier, alumno Miguel, alumno Ok Marcos Un excelente locutor ¿Vale? Pues vamos a escuchar El trabajo De... Lo que me llegó a mí ¿Vale? Es otro trozo ¿Vale? De algo que no he producido Pero lo pongo aquí Pues para que escuchéis ¿Vale? Y que valoréis siempre El trabajo Comparando uno y otro ¿Qué os parece? Y lo estoy subiendo No sé ¿Vale? Yo puedo hacer magia Pero hasta un cierto límite Entonces si me llega esto mejor Pues yo lo podré dejar mejor Si me llega así Pues lo podré dejar hasta un límite ¿Vale? Pero esta es la grabación De otro trozo Que está sin producir Entonces escuchar como suena ¿Vale? Voy a poner un trozo más fuerte No le voy a dar más ganancia Esto es lo que me ha llegado a mí En serio Os lo digo Y si queréis Lo pongo Y yo lo he dejado así Es otro trozo De otra canción Pero yo lo he dejado así Entonces Yo lo demostro ¿Vale? Entonces He escuchado por ahí Que hay alguna persona Que han dicho Oye, es que esas clases y tal Si hay un profesor De producción musical Que se ponga en directo En YouTube A mostrar su trabajo Y a mostrar lo que hace Y que lo haga mejor que yo Yo me levanto de aquí Y le cedo su puesto ¿Vale? Entonces Las cosas se demuestran No se dicen Por ahí A los civilinos ¿Vale? Entonces no todo el mundo Se pone aquí en YouTube En directo A mostrar su trabajo Y a saber lo que hace Y encima yo lo demuestro ¿Vale? Entonces Quien puede hacer esto Que me lo diga Y se ponga en contacto ¿Vale? Entonces Y Aparte A mis alumnos Lo que les enseño Habéis visto Lo del currículum ¿No? Yo no tengo Ningún padrino ¿Vale? Yo me he currado Todo desde cero ¿Vale? A mí nadie me ha ayudado En nada Y yo he empezado Desde cero ¿Entendéis? Y ahora mismo Soy profesor de rock school He estado Soy profesor De la escuela superior De sonido Soy profesor De varias escuelas privadas Doy cursos de logic Doy cursos de mezcla He quedado segundo En un concurso de mezcla ¿Entendéis? Y a mí nadie me ha ayudado Lo he hecho yo Todo con mi esfuerzo Entonces Sé cómo funciona esto Y sé todos los pasos Que hay que hacer Para conseguirlo ¿Vale? Entonces Es Es lo que le he enseñado Por ejemplo En la última clase Queda con rock school Lo que le he enseñado A mis alumnos Hay que currar mucho Hay que hacerse publicidad Hay que mostrar el currículum Hay que venderse O sea Tú puedes ser muy bueno Tú puedes ser maravilloso Pero si no te conoce nadie No vas a llegar A ningún sitio ¿Vale? Entonces te tienes que currar Hacer emisiones en directo Publicidad ¿Entendéis? Entonces Es una carrera De producción musical Pero también Te tienes que vender ¿Vale? Y tienes que buscar artistas Y tienes que hacer cosillas Y moverte Porque si no No llegarás a nada Por muy bueno que seas ¿Vale? Entonces También les enseño Cómo yo he llegado hasta aquí ¿Vale? Siendo una persona Pues como cualquiera De vosotros Que me estéis viendo ahora ¿Vale? Y tampoco es que Tenga un Maserati ahí fuera ¿Vale? Pero tampoco me Me hace falta ¿Vale? Yo con Que trabaje lo que me gusta Haciendo lo que me gusta Yo ya soy feliz Soy feliz en esta vida No me hace falta Nada más Entonces Pues ser feliz Y poder trabajar Lo que a ti te gusta Creo que hay pocas cosas Tan maravillosas En este mundo Y se puede conseguir Yo lo he conseguido Os enseñaré Cómo lo he conseguido Y os enseñaré Mis conocimientos ¿Vale? Y entonces Aprovecharlo Venga Vamos a escucharlo otra vez Y ahora repasamos El Boon Master Esta sería Como a mí me llega Este sería El primer trabajo Que he realizado Y este sería Con el nuevo Boon Master ¿Qué os parece? A ver Escribirme por ahí En los comentarios Si tenéis alguna pregunta Si queréis que os explique algo Si tenéis alguna indicación Oye Fernando No me des tanto las chapas Que ya tengo a mis padres Si queréis conocer a los alumnos De Rock School ¿Vale? Rock School en Don Benito ¿Vale? Si queréis haceros O poneros en contacto conmigo Y damos clases todos los sábados De 12 a 1 Una horita al mes Son clases muy chulas Somos ya amigos ¿Vale? Llevamos ya dos años Y me pongo a mezclar Hemos hecho una canción Ricky Ellos han tocado Han grabado Han compuesto Una canción Y ahora la estamos mezclando Que es uno de los trabajos Que se pide A final de grado 3 Y Y vamos a mezclarlo Y cuando lo tengamos mezclado Haremos otra emisión En abierto En Youtube Para mostrar Cómo hemos trabajado Está increíble Muchas gracias Vosotros también Habéis hecho cosillas ¿Vale? Habéis nivelado Y habéis estado Ellos también han hecho cosillas Evidentemente esto Los saltos pues lo hago yo Pero yo les enseño Lo que he hecho en la clase Y me ven trabajar en directo ¿Vale? Con el Ricky Con todo Entonces Yo no me preparo Digamos Me tiro tres horas Mezclando Para después decirle a ellos Oye Mira lo que he hecho No Yo me pongo en directo ¿Y eso qué significa? Pues que sé Y que sé Ellos Confían en mí ¿Vale? Porque les demuestro Aunque puedan Personas que no han cuadrado Pues puedan pensar otras cosas ¿Vale? Pero eso es lo que ven en mí Y confían en mí Porque me ven trabajar en directo Y saben que piloto ¿Vale? Que no soy un vendehumos ¿Entendéis? Por ejemplo ¿Yo puedo tener más seguidores en Youtube? Claro ¿Y sabes cómo lo puedo hacer? ¿Sabéis cómo lo puedo hacer? No fíéis de las personas Que hacen muchas aspavientos y tal Porque eso es como los lobos de Wall Street ¿Vale? Que hacen cosillas para que tú No seas capaz No seas capaz de discernir el bien del mal O de lo bueno de lo malo O del humo de lo real Entonces si yo digo ¡Bienvenidos! Hoy aquí Audio Studio Academy Os voy a enseñar mi bookmaster Para que sonéis profesional en dos minutos Y tenéis aquí esto Y vais a ser profesional Y va a sonar Pues si hiciera esto todos los días Aumentarían mis suscriptores ¿Vale? ¿Pero qué pasaría? Pues que La gente se pensaría Que eso es así Se copiarían las cosas Entendrían mi plantilla Y cuando me envían los proyectos Como me los envían Pues no terminan de sonar bien Entonces todas esas personas Que queréis sonar bien Con estos tutoriales Estar muy bien Seguir Seguir así Y si cuando decidáis Realmente aprender de verdad Pues entonces vendréis conmigo ¿Vale? Así que A mí me viene bien Que haya ese tipo de cosas Porque genera Genera atención O genera público ¿Vale? Pero luego hay que filtrar Y van a ser los flipados Que no trabajan Y la gente ya que quiera ser profesional Entonces Tú sigue haciendo todo eso Y si alguna vez Ves que todo eso Que te dicen por ahí No te funciona Y sigue sonando Fatal Igual que cuando O un poquito mejor O que cuando Eso Pues entonces tendrás que hacer algo ¿Vale? Cuando te llegue ese momento Si has visto este vídeo Acuérdate de mí Y ponte en contacto conmigo Así que Esa es ¿Me entendéis? Entonces cuando veáis un vídeo Veis lo de Wall Street ¿No? Cuando sale el DiCaprio Porque aquí vamos Y Y Y Y Y todos allí alborotados Y tal Y ahora tenéis que llamar a uno Para decirle que Esto es lo mejor Y le están engañando Le están robando el dinero ¿Para qué? Para que ellos ya no sepan discernir El bien del mal ¿Vale? Pues esto pasa igual ¿Veis a los más youtubers Que hay por ahí? Que se ponen ¿Por qué? Y todos Vídeos cortados ¿Vale? Y editados A ver cuántos se ponen en directo Y los ves En alguna vez en directo Y te da vergüenza Entonces Para enseñar No hay que hacer tantas tonterías ¿Vale? O Habéis visto a un profesor de cátedra En la universidad Bienvenidos alumnos Vamos a Veros y literatura de ¿Entendéis? Entonces no dejéis engañar Yo sé que soy un poco plástico Y que me podéis mandar a tomar viento Pero lo hago con la buena intención De enseñaros Y que Mi canal Y mis clases Pues sean otro tipo de cosas Para Las personas que quieran Ir Por otro sitio ¿Vale? Venga Vamos a escucharlo otra vez más Y os explico El bootmaster Venga ¿Qué es lo que he hecho? Bueno Tengo un ecualizador Que es lo que he hecho aquí ¿Vale? Ahora yo lo rectifico No es que sea mi bootmaster Para no tocarlo ¿Vale? Es para tocarlo He puesto un saturador En estas frecuencias De tubo Pero esto lo he hecho Este bootmaster Lo pensé para Una canción de Satur Fuentes Se llama Contreras Que estoy mezclando Está muy chula La canción Y como le comenté a él Y Mi grupo de Whatsapp De alumnos Lo saben Estuve 45 minutos a ver Porque es muy majo Satur Y yo Pues quería Esforzarme más ¿Vale? Entonces me tiré 45 minutos Así ¿Cómo podría yo? Y empecé a hacer este bootmaster ¿Vale? Y la verdad es que funciona Y estoy súper contento Pero Esto se modifica Entonces yo lo que busco Es sonoridad Luego este compresor Que es un SSL Me gusta mucho Porque puedo hacer Bastante bien con él Todo el mundo Piensa Que hay que tener Un Siteshame Filter Este lo tiene Pero como veis No lo he utilizado ¿Vale? Este lo hago para empastar Luego este limitador ¿Vale? Satur Que quería ver mis plugins Pues Me gusta como suena Este limitador Me gusta Más como suena este Que el de FabFilter ¿Vale? Lo único que el de FabFilter Tiene muchas opciones Que este no tiene ¿Vale? Entonces Son herramientas Y me dan una serie De posibilidades Que puedo hacer más Luego este es un compresor Multibanda Que me resulta muy cómodo Trabajar con él Y lo cojo por eso ¿Vale? Pero ahora mismo No está utilizando Venga Ahora voy a trabajar El Boommaster Y lo voy a hacer Aquí en directo Y lo voy a ajustar Todo ¿Vale? Esto es un inflato Que es un recortador ¿Vale? Un ecualizador Por si me hace falta Muchas gracias Xaver Por apreciarlo Este es un clipeador Un ecualizador Que lo utilizo aquí Para abrir la imagen estéreo Un poco Pero después Ahora Lo trabajo en directo Y lo hacemos Y este es un compresor El de Waves Que me hace muy poquito Pero sí que me da un tono Que está muy bien Y ya lo dejo al final Y aquí Un limitador Pues se me pasa Pero Está todo controlado Y fijaros que no No trabaja en limitador ¿Vale? Le quedan 10 dB Para limitar ¿Vale? Entonces venga Vamos a ajustar Un poquito esto Para que veáis Cómo se trabaja En directo Vale Pues voy a ecualizar Vibrati Hola ¿Qué tal? ¿Eres Daniel? Vibrati Dime con estos nombres De usuarios Me suena Pero como sois tantísimos No me acuerdo Bien Voy a ajustar ahora El compresor Para empastar Un poco las voces Veis que casi todos Los plugins Están sin hacer nada ¿Vale? Pero ya consigo Más sonoridad Y ahora Los utilizo Más sonoridad Más sonoridad Ah Milton Milton Es verdad Milton. Sabía yo que te conocía. ¡Muy buena, Milton! Pues aquí, trabajando. Esto es un limitador, pero tiene también... Estoy desde el principio. ¡Genial, Milton! Muchísimas gracias. Milton, también es otro profesional. La verdad es que todos mis alumnos son profesores, son profesionales de la música, son gente top. ¿Vale? No tengo muchas juventudes que no... pero casi mejor. ¿Veis lo que tardó? ¡Gracias! 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 ¿Vale? Es un ecualizador más preciso. Esto lo dejo así como está. Pues ya he ajustado mi bootmaster para lo que me venga. ¿Vale? Entonces, vamos a escuchar todos. ¿Tenéis alguna pregunta alguno? Venga, hacerme una pregunta. Descansamos un poco el oído. Si tenéis alguna duda. Si tenéis alguna duda, me he hecho un test. Ya sabéis. No necesito un Maserati, pero necesito un asistente. ¿Vale? ¿Vale? Que me nivelen las voces y me ponga los test. No, mejor que no, porque yo trabajo muy bien solo. Si no, tengo que estar aquí aguantando a alguien. Perdónar que me mueva. Fernando, nos vemos esta tarde. Muy bien, Sátur. Luego nos vemos en la clase de Logis, tío. Un abrazote. Xavier, todos queremos tener un asistente. Eso es. Entonces, los asistentes son los que hacen el trabajo sucio. ¿Vale? De nivelación de voces. Preparar los proyectos. Control de ganancias. Automatizaciones. Para que después llegue el productor y haga ta, 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 ta. Y pase a otro tema. ¿Vale? Y así el productor, que es el que sabe. Tiene el oído educado. Pues no se dedica a perder tiempo haciendo cosas que llevan tiempo. Por ejemplo, estoy nivelando la voz de Sátur y llevo dos días. ¿Vale? Porque cansa. Y no puedo mezclar. ¿Vale? Hasta que no tenga eso. Entonces, para eso están los asistentes. Gracias a ti, Sátur. Pero no queremos ser el asistente de alguien. Que entonces toca nivelar. Eso es. Toca nivelar. Venga, pues vamos a escuchar ahora ya el resultado. Primero. ¿Cómo me llega? Primero. ¿Cómo me llega? Segundo. Lo que yo hago o lo que termine el trabajo. Vale. Alejandro. Y ahora. El Boommaster. Se parecen bastante. Lo que he ido corrigiendo. Lo que he ido corrigiendo. Pero tiene más sonoridad. Es lo que he ido corrigiendo. de oído he hecho casi lo mismo vale es rectificar lo que iba a hacer y suenan casi igual entendéis y si me pones otra cosa lo ajusto y me sonará igual no es eso ajustarlo alejandro me pregunta que que busco con el soft clip recortar la onda vale entonces si te fijas aquí voy bajando como el tres col cuando haya los picos más altos me recortará que veréis aquí en rojo ahí ya se ve en rojo veis entonces lo que busco es como un limitador que vale o un compresor pero el compresor te aplasta los picos el limitador te los aplasta y no deja pasar nada el compresor te puede dejar pasar algo y el recortador lo que hace es cortarlo entonces en ese recorte lo que te hace es meterte como una saturación y da más sonoridad pero tampoco te puedes pasar porque si no suena roto vale y tiene luego el saturador que tiene distintos algoritmos vale y utilizo pues el que mejor me suena vale de oído entonces en vez de aplastarlo todo con el compresor o aplastarlo sin que me deje pasar nada con el limitador o todo recortarlo con el clipeador lo que hago es una combinación de todos vale entonces consigo conseguir más hit room vale para que suene más alto y utilizo una combinación de todas voy a comparar a ver si escucháis vosotros la diferencia entre este y este yo lo que escucho es que suena más abierto y tiene más sonoridad entonces que suene más sonoridad es genial vale eso es significa que buen trabajo y lo he ido ajustando online aquí con vosotros bueno pues para todos los que veis este vídeo de extremadura ya sabéis que tenéis aquí a miguel jesús san juan vale si queréis grabar pianos guitarras o sintes poneros en contacto con él aquí tenéis su teléfono y si queréis grabar o contratar un cantante de metal o de metal o de metal o necesitáis un equipo de guitarra de batería o de bajo o si necesitáis a un guitarra que toque en vuestro grupo o a un productor musical los dos son productores musicales y como he dicho antes van a contar con mi respaldo así que contar con ellos vale aquí podrías haber puesto tu teléfono pero bueno cualquier cosa me escribís por el canal de youtube o mi correo es clases de logic pro arroba gmail.com o podéis escribirme a nuestra academia online audioestudioacademy.com y con gustos atenderé o mi teléfono que está por todos los sitios vale en la descripción del vídeo tenéis el grupo de facebook tenéis mi página web y tenéis twitch vale entonces me podéis escribir oye fernando me quiero poner en contacto contigo entras al grupo de facebook me mandas un mensajito y yo respondo a todos vale eso es es difícil de percibir pero poquito a poco vale cuando trabajes y trabajes y trabajes alejandro ya lo percibirás vale esa es la cosilla vale entonces poquito a poco lo haremos bueno espero que os haya gustado esta emisión en abierto de rock school esto es lo que estamos viendo en clases con mis alumnos los que trabajamos en directo además de seguir todo el temario de rock school que te forman pues tanto en conexiones en equipos todo vale pero luego aparte trabajamos estas cosillas y están muy chulas y la próxima emisión en abierto pues será una canción que han creado ellos que han compuesto ellos que han hecho ellos arreglos y estamos produciéndolo vale y lo revisaré yo y terminaré de pulir yo la mezcla vale así que de aquí a un mes dos meses haré otra emisión en abierto en la cual vais a poder ver la calidad de mis alumnos vale y de sus composiciones de sus arreglos y son ejercicios que hacemos en clase vale no todo es tan bonito vale hay a veces que hay que estudiar y son las clases un poquito más rollo pero algunas vale otras estamos mezclando y os explico y estamos en directo y me ven como lo hacen y me preguntan y yo les respondo así que nada os ha gustado la emisión de hoy ahora ya cortamos a la una quedamos una horita de 12 a una así que espero que os haya gustado cómo trabajan mis alumnos ahí tenéis su currículum y cualquier cosa que necesitéis eso y os recomiendo pues que os empecéis a formar sin formadores que hagan los pavientos vale eso para wall street pavillos y para cosas de estas pero para formarte vais a la universidad y no veis a un profe así bueno daniel pues nada hombre ahí ya tenéis mi cadena de bus master para sonar con más sonoridad y abierto vale mi trabajo que he hecho 45 minutos pensando os lo he dado gratis por la face aquí por la mañanita vale un placer a todos ya estoy eso es pues miguel está ya a vuestra disposición tienes algún vídeo de ecualización de batería depende de la batería vale daniel lo que tienes que hacer es educar el oído vale y voy a abrir un curso de ecualización venga aprovecho y yo vendo la moto voy a abrir un curso de q que vale la hora 750 o sea una hora 750 y la haré los domingos vale y dura ocho meses con una hora a la semana entonces apúntate a ese curso entre en la academia y apúntate y ahí te voy a enseñar a ecualizar batería todo vale pero no hay fíjate o sea no es que te quiera vender el curso y no darte tu respuesta pero es que si te doy tu respuesta te estaría dando algo mal yo he hecho aquí y lo corregido online vale y hecho aquí eso es lo que tienes que llegar a hacer escucharlo y corregirlo y eso no se consigue de un día para otro tú me envías una batería yo te la ecualizo pero después otra batería se ecualizará de otra manera porque sonará distinto entonces eso es lo que tienes que conseguir vale así que por 750 macho una hora a la semana quien no pague eso es que no quiere aprender vale así que apúntate a nuestro curso de ecualización y en ocho meses hace lo que yo he hecho yo vale porque voy a preparar o voy a formar o voy a dar o voy a entrenar vale voy a entrenar el oído vale para que lo tengáis como yo ok alejandro ya nadie diría que escuchara buena música porque te da el criterio que necesitas para trabajar evidentemente vale si hace música basura pues o sea escucha buena música alejandro sanz también es un gran artista y hace buena música vale entonces cuanto mejor gusto tengas pues mejor hará las cosas es mejor compondrás entonces intentar escuchar buena música claro que sí buen consejo gracias carlos a ti muchas gracias hombre genial la clase muchas gracias alejandro pues nos vemos ahora en la clase de logic a las cuatro bueno pues muchísimas gracias a todos por estar aquí espero que os haya gustado gracias a ver miguel raúl raúl estás por ahí bueno gracias a mis alumnos por aguantarme también todas las semanas y espero que os haya gustado vale y este es el trabajo que yo he hecho así que despido haciendo el antes y el después como me llega lo que hago lo que hago la diferencia brutal y mi boom máster de hoy pues nada muchísimas gracias a todos xavier raúl y miguel nos vemos el sábado que viene a las 12 a través de zoom una clase privada y seguimos con rock school y hacemos el riggi vale nada daniel un fuerte abrazo vale ya haré de todas formas una mezcla en directo y haré un vídeo en el cual mezclaré una batería vale pero será esa ecualización para esa batería vale si es otra batería graba de otra manera irá de otra manera y de todas formas daniel estoy haciendo masterclass de mezcla vale por 15 euros estas cuatro horas y ves como trabajo en directo vale así que apúntate que por ese precio cuatro horas 15 euros y ves como trabajo en directo y vas viendo cómo suena una batería otra otra y otra y al final pues aprenderás y si no el curso de ecualización vale ok miguel muchas gracias tío tú también eres un crack muchas gracias porque te veo muy implicado y estoy muy contento pues nada chicos os envío un fuerte abrazo que tengáis un feliz fin de semana fernando soler un placer y en el siguiente vídeo pondré no me pongo mi pajarita y relajado y aprender que es como se tiene que aprender un fuerte abrazo para todos gracias nos vemos chao adiós amigos fuerte abrazo chao nos vemos el sábado que viene hasta hasta ahora hasta ahora alejandro si señor un abrazo a todos muchísimas gracias a todos por estar aquí hasta muy bien chavier un fuerte abrazo tío nos vemos el sábado que viene no me quiero despedir es que si estoy leyendo y tal digo pues ya me espero y me despido uno a uno venga ahora sí adiós nos vemos próximamente chao chau 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 chau